Como empezó, como cualquier niño jugando a Interbarrio y todo, pero gracias a eso y un partido que jugué con Tawichi, fue que me vieron y me invitaron a ser parte de la carrera. Siempre de arquero, es decir, no es que, a ver, jugamos aquí en el barrio, tú ya arquero, nada de eso, tú ya tenías la vocación. Jugaba delantero. Ah, eras delantero. Un día delantero, otro de arquero, pero siempre fui inclinado hacia el arco, sobre todo a los 14, cuando me fui a Estados Unidos, un año de intercambio, donde jugaba, empecé delantero, pero no teníamos arquero y siempre digo que ese fue el quiebre, porque hacíamos goles, pero allá nos llenaban las maletas, así que decidí irme al arco y ahí me quedé al arco para siempre. Fuimos campeones de Estado en la Florida, fuimos a torneos nacionales, entonces digo que ese fue el momento que yo, la cancha no es para mí, para mí el arco.